La fiesta de la Navidad se encendió en Guaranda la noche del viernes 11 de diciembre. Con el propósito de contribuir al rescate y las tradiciones de esta época, el gobierno autónomo descentralizado, con su alcalde Rances Torres, organizó el programa de encendido del árbol de la guaran de Ñidad. Sabemos que la Navidad es una época de ternura, es una época de soñar, es una época de compartir. En estos momentos todas las familias guaranyeñas tenemos que pensar en las personas que más necesitan, unir los esfuerzos, arriesgar el hombro y trabajar con el desarrollo de nuestro territorio. Promover un espacio navideño donde reine la paz, armonía y la unidad de la familia guarandeña fue el propósito del cabildo. El burgo maestro Rances Torres, en su intervención, resaltó los verdaderos valores que deben predominar en esta época. Hay que vivir en la fe, en el amor y en la esperanza. No hay tiempo para odiar porque tenemos que amar. Miren ustedes las bendiciones que tenemos que dar. Gracias a los niños y a las niñas, gracias a todos por acompañarnos. Alegría con fraternidad y hermandad fue la mezcla de emociones que vivió la ciudadanía, que disfrutó hasta no poder con la presentación de los coros, danza y artistas, en un digno programa de inicio de la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero el momento más esperado por todos fue cuando el árbol de la guarandeñidad, con 13 metros de altura, tomó vida cuando sus luces multicolores se encendieron. Seguidamente los juegos pirotécnicos dieron la espectacularidad al escenario navideño. Guaranda vive la Navidad con la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Que se encienda el árbol de la guarandeñidad porque ese es el símbolo de nuestra Navidad. Un abrazo para todos y para todas, y que el cielo de guarantía vive la Navidad. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.